Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a continuar en el análisis de Zombicide y vamos a hacerlo viendo un poco la secuencia del turno. Sé que la parte de las reglas es la parte más aburrida de cualquier juego, así que intentaré que sea un poco más gráfica, sobre todo para que no os aburráis y paséis al siguiente vídeo. Es importante conocer bien las reglas para poder entender la partida. Zombicide se juega por turnos. En cada turno el jugador realiza las acciones que tenga que realizar y a continuación pasa al siguiente jugador de su izquierda, así hasta realizar una ronda completa entre todos los jugadores y llegar de nuevo al jugador inicial. Para señalar a ese jugador inicial se utiliza una ficha redonda que hemos visto en el vídeo de contenido y que se irá pasando a la izquierda a medida que van avanzando las rondas. Esto ya lo hemos visto en otros juegos y es muy similar. Juega el primer jugador, el de su izquierda, el de su izquierda, el de su izquierda, hacemos la ronda y cuando llegamos de nuevo al primer jugador es el turno de los zombies, que también veremos. A continuación el primer jugador, la ficha, se le pasa al jugador de la izquierda y ese comenzará la siguiente ronda de turnos. Insisto, ya lo conocemos de otros juegos como Dungeon Run, por ejemplo. Vamos a ver entonces qué pueden hacer los jugadores en sus turnos. Después veremos en otro vídeo qué pueden hacer los zombies. El turno de los jugadores se divide en tres acciones. Cada jugador puede hacer durante su turno tres acciones diferentes. Esas acciones pueden repetirse, excepto la acción de buscar, lo veremos, o pueden no repetirse, pueden ser diferentes. Y en el momento en que se llegue al nivel de peligro amarillo, que ya hemos visto cómo iba avanzando ese nivel de peligro, según se van matando zombies, pues al llegar al nivel amarillo todos disponen de una acción más, con lo cual tendrán cuatro acciones disponibles. Es importante indicar que si se sube al nivel amarillo en medio de un turno, el jugador cuenta ya en ese mismo turno con esa acción extra, es decir, puede seguir su turno y contar ya con la cuarta acción. A medida que se siguen subiendo hay otras características que ya hemos comentado. Bueno, pues en cada uno de esos turnos, en esas tres acciones, los jugadores pueden escoger entre diez opciones distintas. Dichas opciones son mover a su superviviente, pueden abrir una puerta siempre que tengan un arma que permita hacerlo, lo veremos ahora, pueden subir o bajar de un coche o cambiar de asiento en el coche, pueden activar una ficha de objetivo o coger un objetivo, cumplir un objetivo de las misiones. Pueden no hacer nada, dejar al explorador quieto o pueden incluso hacer ruido para atraer a los zombies y así poder despistarlos. Además de esas seis acciones que veremos en este vídeo, también pueden buscar en las casas, lo veremos en el siguiente vídeo, reordenar su inventario en aquellas opciones que habíamos visto de carta en la mano o carta en reserva, pueden atacar a distancia si tienen un arma que lo permita o pueden atacar cuerpo a cuerpo, también si tienen un arma que lo permita. Bueno, pues vamos a ver las seis primeras que son las más sencillas con un poquito más de detenimiento. La primera de las acciones que puede realizar el superviviente en su turno es, por tanto, el movimiento. Moverse implica desplazar a la miniatura, a una habitación adyacente que tenga las puertas abiertas o a un espacio adyacente de calle o de carretera o de acera que viene delimitado por los pasos de cebral. Por ejemplo, Josh, que tenemos aquí dentro, podría desplazarse usando una acción de movimiento aquí, porque pasa por esta puerta, podría desplazarse aquí, porque pasa por esta puerta, pero no podría desplazarse aquí, porque en diagonal no se puede mover, no hay puerta desde luego aquí en diagonal y porque llegar hasta aquí necesitaría entonces dos acciones de movimiento, tendría que pasar por aquí una y por aquí otra, que está la puerta, o por aquí una y por aquí otra, que también tenemos puerta, pero contaría como dos acciones. Si estuviese en la calle, podría moverse aquí, podría moverse aquí, podría moverse pues de aquí a aquí, siempre entre los pasos de cebral. Vale, otra de las cosas que no podría hacer es salir o entrar si la puerta está cerrada. Las puertas cerradas limitan el movimiento. Es necesario abrirlas primero, lo veremos justo a continuación. Además, si hay algún zombie en el mismo habitáculo o en la misma zona de calle que el superviviente, le cuesta un punto de movimiento adicional por cada zombie que comparta la ubicación con él. Por ejemplo, si tenemos aquí un zombie y tenemos aquí a Josh, lo que habitualmente costaría una acción de movimiento, que es hacer esto o hacer esto, en este caso le costaría dos acciones. Una es lo que cuesta normalmente y dos porque tiene un zombie. Si tuviese dos zombies, le costaría ahora tres acciones de movimiento. Dos acciones, escapar de aquí porque hay dos zombies, una acción por cada zombie y una más, la acción normal de mover. Por tanto, moverse de aquí a aquí serían, en este caso, tres acciones de movimiento. Las tres que tiene. Lo cual quiere decir que, si tenemos algo como esto, Josh no podría moverse porque hay tres zombies, con lo cual salir de aquí costaría tres acciones de movimiento adicionales a la acción de movimiento propia. Es decir, necesitaría cuatro. Si estamos en la zona azul, solo tenemos tres. Claro, en ocasiones en las que tenemos una verdadera marabunda de zombies, escapar resulta bastante difícil, por no decir imposible. Hay una pequeña salvedad y es precisamente Josh. Por eso lo he escogido para este ejemplo. La habilidad que tiene Josh inicialmente en la zona azul dice escurridizo. Esta habilidad, excelente donde las haya, es la única excepción de esta regla. Un superviviente que sea escurridizo puede moverse de casillas donde hay zombies como si no estuviesen. Es decir, que Josh puede pasar de aquí a aquí con una única acción de movimiento, haya aquí un zombie 17, 24 o ninguno. Le cuesta lo mismo porque precisamente se escurre entre los zombies. Es una habilidad muy muy buena y la única excepción a esta regla. Si fuese cualquier otro personaje, no podría escapar de aquí porque son demasiados pasos de movimiento. Otra acción disponible en el turno es la de abrir puertas. Para ello es importante, es necesario, que el personaje, el superviviente, tenga un arma que abra puertas. Las armas las veremos en el siguiente vídeo. Pero de momento basta decir que el hacha de bomberos sí que sirve para abrir puertas. Lo viene indicado aquí arriba. Lo veremos con calma. Bueno, pues si tenemos un arma que nos permite abrir puertas y queremos abrir la puerta, gastamos una acción y simplemente le damos la vuelta. No hay que tirar dados ni nada, esto es automático. Simplemente le damos la vuelta a la ficha para mostrar la puerta resquebrajada, la puerta abierta, y ya puede entrar. En el momento en que se abre una puerta, hay que poblar toda la casa, todo el edificio, todas las habitaciones con zombies. La aparición de zombies la veremos en un par de vídeos más, en los próximos vídeos, cuando hablemos del turno de zombies en detalle. Pero es ahora cuando habría que empezar a revelar cartas de zombies y colocarlos en sus casillas correspondientes. Insisto, lo veremos en un próximo vídeo. Una tercera opción que tiene el superviviente en su turno es recoger una ficha de objetivo o activar un objetivo. Para ello debe estar en la misma ubicación que el objetivo, esta cruz roja en este caso, y puede gastar una acción en cogerlo. Habitualmente esto va acompañado de una subida de 5 puntos de experiencia, aunque en cada misión puede ser diferente, lo especifican las normas. En principio el reglamento no nos dice que sea necesario que la habitación esté vacía para coger el objetivo. Si nos dice que es necesario que esté vacía para buscar, lo veremos en el próximo vídeo, pero del objetivo no comenta nada. Entiendo que esto será algo que debería detallar la propia aventura, cada una de las aventuras. Así que en principio vamos a entender que aunque haya zombies puede gastarse una acción en coger la ficha de objetivo. Otra posibilidad sería interactuar con los coches. Los coches son un poco especiales, los veremos en un futuro vídeo, pero basta decir que una de las acciones del turno puede ser entrar en un coche, salir de un coche o cambiar de asiento en el coche. Los coches, no sé si en el vídeo se aprecia, tienen cuatro posiciones, la del conductor y tres más. Pues bien, el superviviente puede entrar como conductor o puede entrar en otra y, si lo desea, puede usar una acción para cambiar de asiento. Solo el superviviente que esté en el asiento del conductor puede conducir el coche, lógicamente. Para entrar en un coche no debería haber zombies en la misma ubicación. Un par de opciones más que tiene el superviviente en su turno es, por un lado, no hacer nada, quedarse donde está y perder una acción, dos, tres, las que le queden, simplemente dejándolo ahí. Y otra posibilidad es utilizar una acción para hacer ruido. Yo puedo utilizar, imaginemos que Josh está ahí, tiene todavía sus tres acciones, pero no me interesa moverlo, no me interesa abrir la puerta, no hay zombies a los que atacar. Y en vez de no hacer nada y perder las tres, puedo decidir hacer ruido. Uso una acción para hacer ruido. Una segunda acción para volver a hacer ruido. Y una tercera acción, pues, para escapar. Los zombies se dirigirán hacia el ruido, siempre se mueven hacia el ruido. Por tanto, puede ser útil en determinados momentos usar acciones, gastar acciones haciendo ruido. No os perdáis el próximo vídeo donde analizaremos las opciones de exploración y reorganización de inventario. Gracias por vuestro tiempo.